¿Qué es la violación en los ámbitos laborales? En su ámbito profesional y se les está haciendo una especie de mercancía. Si te acuestas conmigo, entonces aumenta tu ingreso. Si no te acuestas, entonces te corro. Las repercusiones a nivel individual, tanto de ceder o de no ceder a una presión, a un acoso, nos llevan a estar en situaciones de estrés muy fuertes. Y muchos casos de abandonar el trabajo o de buscar la parte del acceso a la justicia en decir, presento mi denuncia, pero los mecanismos no están muy claros en las empresas para presentar la denuncia. Entonces, yo lo que les diría es que acudieran al Instituto de las Mujeres para que pudiéramos en conjunto dar una mejor solución a esta problemática. Y aparte les brindamos el apoyo psicológico, que es muy importante porque es una presión muy fuerte. Es una cuestión de asumir que tengo el derecho a vivir libre de violencia. Esa parte es de las más difíciles porque primero es identificar la violencia y decir estoy viviendo violencia, estoy siendo acosada sexualmente porque pareciera que es algo tan sutil esta violencia. En términos de como que se asume que si te das en un piropo, que si tú le gustas a un hombre, sea quien sea, eso tiene que ser algo padrísimo para ti. Así como que guau, ya le gusta al jefe, hoy es maravilloso. Cuando no tiene por qué ser así. Hay una frase que dice que si te molesta es acoso. Cualquier cosa que te moleste en relación con tus compañeros o compañeras de trabajo, con el jefe o con tus subalternos, es acoso. En cuestión de sensación. Es algo muy complicado. Les pasa a los hombres también. No es exclusivo a las mujeres, les pasa a los hombres también.